Buenos días, muy buenas tardes. Allá vamos con el quinto vídeo de Call of Duty Ghosts, así que vamos allá. Ostras, Pedri. Ghosts. Vale, ya, me ha atropellado un tanque. Empezamos mal. Este es el Ghosts. Ghosts, a ver. Aunque tú eres el que estás dando caja. Cantando. Está cubierto. ¡Vamos! ¡Pedigro cercano! ¡Fuego! ¡Aquí vienen! ¡Ataque! ¡Cóndame! ¡Esperado! ¡Se defenden! ¡Campión! ¡Tengo que la policía derecha! ¡Buenos altos enemigos! ¡Pedigro cercano! ¡Destruyan las policías! ¡Las fuerzas enemigas huyen en desbandada y abandonan la ciudad! ¡Resimido Overlord! ¡Daremos el perímetro al que murieron! ¡Pedigro cercano! ¡Pedigro cercano! ¡Gracias! ¡Solver state! ¡Venga! ¡Decártanle lanzamisiles! ¡Fuerza a las doce! ¡Destruye el lanzamisiles! ¡Va a lanzarlo, Sam! ¡Decártanle lanzamisiles! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Vamos! ¡Vamos, en marcha! ¡Una ciudad se inunda! ¡Hay que irse! ¡Por el callejón! Este juego es buenísimo, ¿eh? ¡Decártanle! ¡Decártanle! ¡Continúen y fiquen el carrero elevado! ¡Sigan corriendo! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Por las escaleras! ¡Recupérense! Permiso para hablar claro. ¿Por qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esta. Ese gilbo ya se acaba de inundar la maldita ciudad y se ha cargado a la mitad de su gente. ¡Y a la mitad de la nuestra! ¡Somos Ghosts Merrick! ¡Terminamos las misiones! Sí, pero esto es distinto. ¿Hay algo más que quiera decir, sargento? No, señor. ¡Este lugar no va a aguantar! Hay enemigos delante. Muy bien, vamos a por ese hijo de puta. Al menos tres tangos diez metros. Sin la alerta. Los seguimos alías. Ya los sorprendamos. No podemos esperar más. ¡Al ataque! ¡Que para ver! Por ahí ¿Por qué? os voy a traer un! No seано con el tujusos! Me vele el espíritu! Lite a fuego, pobre que la roro ret cognitive. A mejor marca claras. osta a fuego. Formada el estrés dispensgers. es buenísimo el juego parece que ya solo quedamos nosotros dos lo han visto vale ese bug no sé qué era pero nos quedamos atrapados último punto de control hay que reiniciar esto porque vale no sé qué hay que hacer aquí vamos a darme otra instrucción esto será útil un momento dos más delante miéntase por aquí yo los franquearé miéntase bajo el agua y los sorprenderemos qué es lo que he hecho a ver regresar último punto de control vale ahora sí ahora sí veo con claridad esto será útil un momento dos más delante métase por aquí yo los franquearé métase en el agua para sorprendernos acabaremos con ellos lo han visto vale 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 ya vi acabaremos con ellos a su señal vale 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 ya salimos de ese punto coge el arma de uno de ellos vale coge el arma de uno de ellos como en los viejos tiempos como en los viejos tiempos se viene abajo se nos acaba el tiempo parece que es nuestra única posibilidad esto se va a desmoronar un momento se escapa uno por las escaleras vaya vale 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 hay que ir un poco con cabeza despejado vamos a todos los presentes en esta frecuencia respondan aquí costos lo recibimos claro rock vemos al magro pero nos disparan junto al oeste del hotel recibido vamos para allá vamos parece que volveremos a salvar a berlín vale nos reagruparemos que poca puntería hay eh gracias a los bons los que no tenemos que ir lo que está lo que está es lo que está lo que pasa ¡Nos acercamos por sus seis! ¡Venimos para arriba! ¡Me alegra verlo! ¡Pensamos que se le había acabado por fin la suerte! ¡Empiece ya a abrir fuego! ¡Hemos localizado al barco de la red! ¡Sigue allí! ¡Alguna idea?! ¡Sí, chigate! ¡Suscríbete! eso sí que es un de la droga que va debajo del agua surprise no lo saca wow surprise ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Elías la puerta! ¡Pisa, vamos! ¡Aten! ¡A por él! ¡Almadro! ¡Andiamo! ¡Se está viniendo abajo! ¡Hay que irse ya! ¿Qué hacemos aquí, Elías? ¡No podemos salvarnos! No me digas que hemos abandonado a Rorke. ¡Pues estamos demasiado! ¡Tienes que superarlo! ¡No me digas! ¿Entonces qué hizo? Ahora entiendo por qué Rorke no salvia. La decisión más difícil de mi vida. Lo solté y salvé a los demás. ¿Qué pasó con él? ¿O a él mismo? Es la cuestión. Al final declararon desaparecido. ¿Por qué está cazando Ghost? La Federación se nos adelantó. Le hicieran lo que le hicieran si pudieron con él. Pueden con cualquiera. Y un Ghost no se detiene hasta cumplir su misión. Encuéntrenlo antes de que lo haga él. Exacto. Hay un hombre en Caracas que sabe dónde se encuentra. Víctor Ramos. Lleva la I más D de la Federación. Muy pocos podrían considerar amigo a Rorke. Ramos es uno de ellos. Para encontrar a Rorke. Volveremos a Caracas. Donde empezó todo. Pues nada, Venezuela. Muy bonita imagen. Precioso. Caracas. Llega justo a tiempo. No sabía que Venezuela se veía así. Toca ganarse la máscara. Pero el caso es que gracias por seguirme en este, ya he perdido la cuenta, este último vídeo de Call of Duty Ghost. Vamos a continuar con esta serie hasta finalizar el videojuego. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.